Buenas tardes compañeros en estudio, a esta hora nos encontramos en el barrio Chupundún donde lasimosamente en horas de la mañana ocurrió un incidente con una mujer que resultó con quemaduras hasta de tercer grado tras manipular un pozo de agua artesanal que habría provocado una explosión al parecer por presencia de gas, esto ocurrió en el pozo que ven aquí a mis espaldas, a continuación veamos la nota. Un hecho lamentable se registró hacia las 10 de la mañana en el barrio Chupundún vía el corregimiento El Llanito donde una mujer al parecer se encontraba manipulando un pozo artesanal de agua cuando este explotó causándole quemaduras graves en su cuerpo, al parecer este accidente se provocó por la acumulación de gas en estos pozos de agua que se usan para consumo de los habitantes del sector y es una problemática que la comunidad ha venido denunciando hace algún tiempo. De un momento a otro yo me voy para la casa a prender el televisor cuando me vienen a la casa diciéndome, hey que María se está quemando, como así yo salgo y miro, María ya estaba prendida en candela. ¿Qué sucedió? No que medio abrió la tapita del pozo y pum, se prendió en candela. ¿Pero por qué si el pozo de allá apareció sin gases? Según Petro Santander, según Ecopetrol, pozos que aparecen sin gas y son los que se están prendiendo. Usted se imagina. Entonces nosotros que presentamos entre 17 y el 20% de gas, solamente un metro. Ahora imagínense ustedes a 4 o 5 metros, son pozos de 12 y 18 metros aquí. Al parecer este accidente se provocó por la acumulación de gas en estos pozos de agua que se usan para consumo de los habitantes del sector. Es una problemática que la comunidad ha venido denunciando hace algún tiempo, pero hasta el momento no han tenido una solución. Cuando yo escuché la ambulancia, yo escuché que ella se regresó de una vez, yo dije algo pasó cerquita porque se regresó de una vez. Cuando yo llegué acá, estaban los vecinos y yo dije ¿qué pasó? Entonces no, que María, que María. Yo dije ¿qué le pasó a María? No, que a María se le explotó y entonces me mostraron los videos y eso y la verdad fue duro, fue impatante verla a ella así, porque es una mujer pues que uno la ve todos los días es fuerte y todo y la ve uno así en esa situación y verdad que es duro, es duro. La mujer fue trasladada por bomberos voluntarios a un centro asistencial de la ciudad con quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Posteriormente fue remitida a la ciudad de Bucaramanga para recibir atención especializada. La comunidad de este sector tras este hecho ha decidido bloquear la vía, ya que manifiestan no haber recibido una respuesta ni una solución ante esta problemática que llevan sufriendo aproximadamente hace tres meses. También manifiestan no haber tenido presencia de las entidades competentes luego de este incidente. El bloqueo se está dando en el día de hoy porque tenemos una situación aquí en este sector. ¿Cuál es la situación? La situación es que cuando hubo un derrame de gas acá en uno de los tubos, eso fue el 8 de marzo y de ahí nos quedaron las aguas contaminadas. El 11 de abril yo fui a la empresa Petro Santander a llevar una, o sea, a dar a conocer la situación que se estaba viviendo con las aguas y no encontré respuesta. La respuesta es que no le podemos recibir, no le firmen nada a esa vieja y deje que esa vieja se vaya. Entonces, a causa de eso pues venimos tocando por un lado y por el otro, pero las aguas siguen igual, no tenemos agua. Y esta mañana nos reunimos con los señores de la empresa Petro Santander, de la cual terminó en una tragedia. Sí, es una tragedia anunciada porque yo les había dicho la vez pasada que Dios nos guardara, que no pasara como pasó en Pozo 7. Escuchemos a la comunidad que ha resultado afectada por esta situación, quienes también manifiestan temer por su vida tras una posible explosión que se pueda provocar por la presencia de gas en esta zona. Yo tengo mi niño, mi niño lleva mes y medio enfermo, nadie me colabora a mí con los medicamentos, ni mucho menos, por más medicamentos que le dé, mi hijo no me muestra solución. Mire lo que pasó esta mañana con la muchacha, ahí es la hora y los de la empresa aquí no han dado la cara, no han dado la cara. Las muchachas aquí todas se están engraneando por el agua porque ni para bañarnos toca usarla. Por lo menos a mí me queda muy difícil ir a buscar agua a Barranco, ir a buscar agua en el Llanito, porque yo no tengo transporte. Los pozos están presentando con gas y de ahí en estado de gestación. También tengo un niño que también presentó varios días, estuvo enfermo, con diarrea, vómito, dolor de cabeza a causa del agua, porque como lo decía mi compañera anteriormente, nosotros no tenemos los medios para estar trayendo el agua de Barranca Bermeja, ni tampoco tenemos transporte, entonces nos queda muy difícil, necesitamos que nos solucionen, pero ya. Estoy muy afectada, enteramente que sí, porque ni para lavar ni para nada sirve el agua. Y en la cabeza tengo una rasquiña que puse a mis hijas, búsquenme que tengo piojo y no, es como una alergia que tengo ahí, tengo como unos cascotes, me dijeron ella. La comunidad también manifiesta que esta empresa ya había realizado algunos estudios en estos pozos donde manifestaban, por supuesto, no haber presencia de gas, pero ante esta situación dice todo lo contrario. A mí me da risa que le digan a uno, que salgan y le digan a los medios, no, esos pozos no tienen nada. Le toman las medidas al pozo de la señora María, diciendo, ese pozo no tiene nada, no tiene gases, no hay ningún problema. Eso fue el martes. Y la pelea de nosotros es, nos solucionan, porque mire, que decíamos esta mañana en la reunión cuando vino los de Petro Santander, le dijimos, hermano, que Dios no lo quiera, pero ustedes lo único que están buscando es que pase algo, un muerto, o pase algún accidente para que ustedes nos presten atención. Y pasó un accidente y mire, ni siquiera ha venido ninguno de ellos. Qué atención, ni con un accidente nos han puesto atención. Ni siquiera un representante de Copetrol para decir, aquí estamos, vamos a mirar y a solucionarles el problema. Nada, ninguno, ni siquiera la alcaldía. ¿Por qué? Porque ni a la alcaldía le importa esta gente de aquí. La comunidad de este sector asegura que continuarán con esos bloqueos hasta tanto no tener una solución para esta situación que afecta su diario vivir. Por lo que hacen el llamado a las entidades competentes para que hagan presencia en esta zona. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.